Así viven en Patapó que una de sus hijas haya ganado en Viña del Mar 2019. La emoción es grande y es que no es para menos. Susan Ochoa Bustamante ha dejado el nombre de su tierra natal por todo lo alto. Sus hermanas, sus amigos y vecinos, todos estaban felices por el gran logro de la intérprete de la canción Ya No Más, aquella con la que doblegó al monstruo de la Quinta Vergara y con la que se ha ganado el aplauso y respeto de todo un país. Estoy muy orgullosa que mi hermana haya logrado ese triunfo allá y haya representado al Perú. Me siento muy contenta, lo celebramos ayer hasta las lágrimas de emoción. La amamos mucho, ella sabe, la estamos esperando con muchas ansias acá en Patapó, Chiclayo, su tierra. Muy felices, muy orgullosas de ella y la amamos mucho. Están esperándola para que celebre su cumpleaños, ¿no? Sí, estamos esperándola. Susan siempre venía debajo, vendiendo pescado, vendía fruta, vendía refrescos. Siempre ha sido humilde, nunca ha sido creída. Parte de su humildad es ingrediente de su éxito, ¿no? Sí, es su perseverancia siempre. Ahora será declarada hija ilustre de Patapó y están a la espera de su llegada. Ahora la van a declarar hija ilustre. Por supuesto, estamos haciendo coordinaciones, vamos a declarar hija ilustre de Patapó y también lo vamos a dar un recibimiento como se merece Susan. Este sábado 2 de marzo es el cumpleaños de Susan Ochoa y estamos seguros que celebrará estos 33 años con la alegría de seguir cumpliendo su sueño, cantar con el alma.